El día de hoy vamos a desmentir varios hacks que se han hecho bastante virales en TikTok. ¿Será que funcionan como así lo demuestran estas personas en sus vídeos? Pues obviamente hay que comprobarlo. Según este vídeo podemos limpiar así de fácil nuestro espejo solamente con una bolsita de té. ¿Será cierto? Pues vamos a comprobarlo. Bueno, como podemos ver, este espejo está sucio, entonces lo vamos a limpiar. La mitad voy a limpiarlo con el té para ver si es cierto que funciona esto. Bueno chicos, ahí está el resultado. Como podemos ver, sí funciona. No necesitas echarle ningún producto. Con un té se limpia bastante bien, así que es verdadero este hack. Según este vídeo podemos limpiar así de fácil nuestros tenis para que se vean súper blancos de abajo. ¿Será cierto? Pues vamos a comprobarlo. Para esto necesitamos acetona y un algodón. Y el tenis que vamos a limpiar. Bueno, como podemos ver, yo tengo este tenis que está sucio de aquí. Entonces supuestamente nada más necesitas ponerle acetona a un cotonete. Luego de que le pusiste la acetona, lo que vamos a hacer es limpiarle. Bueno, pues después de estarle limpiando, la verdad sí se ve mucho más blanco, miren. Miren la diferencia aquí y aquí. Sí se ve bastante blanco, así que este hack sí funciona chicos. Inténtenlo. Según este vídeo, estuvimos utilizando mal nuestro bastón de burbujas, pues supuestamente se usa de esta manera. ¿Será cierto? Pues vamos a comprobarlo. Para eso necesitamos nuestro bastón de burbujas. Ok, supuestamente en el vídeo lo que mencionan es que normalmente uno la saca así y le sopla, entonces, pero el hack es que tú le soples así. Pues verdadero chicos, si sacas mucho más burbujas y más rápido, así que este hack es verdadero. Hack para poder tener nuestro refresco siempre con gas, ¿será cierto? Pues vamos a comprobarlo. Para esto vamos a comprar una Coca-Cola. Bueno, se supone que podemos sacarle el gas, como normalmente lo hacemos. Le voy a servir un poco a nuestro vaso, vamos a ver que obviamente le sale gas. Ahí estamos viendo. Se supone que el hack es que tú lo vas a apretar a la Coca-Cola, le vas a sacar todo el aire y la vas a tapar. Una vez así la tienes que meter en el lugar donde tú la guardas y después cuando tú la saques va a seguir teniendo gas. Pues vamos a probar. Pues ha pasado aproximadamente como una hora, entonces miren, estaba aplastada y se infló. Ahora vamos a ver, vamos a vaciarla a ver si es cierto que tiene gas. Pues verdadero chicos, miren, si tiene gas. Sonido de salido 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 de salida de salido 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 Gracias por ver el video.